Viene Messi, metió para McAllister, Álvarez, gol, 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 argentino, Julián Álvarez lo hizo, un pase filtrado de Messi, buscando a McAllister, que apareció por el centro de área, salió el arquero, crepó, McAllister la tocó contra un costado, y por detrás venía Julián Álvarez, para definir con arco vacío, para poner el primero, a los tres del segundo tiempo, la campeona del mundo, la campeona de América, Argentina, le gana a Canadá por 1 a 0, Julián Álvarez. Gran pase de Messi para que apareciera por el medio, allí el futbolista McAllister, se reventó contra el guardameta, crepó, pero le dejó la pelota a Julián Álvarez, que apareció perfectamente habilitado, para con cortos golpes de pierna derecha, mandar la pelota al fondo del arco, para que Argentina en el arranque del complemento, se ponga en ventaja, gana Argentina, empieza a saborear las miles del triunfo del equipo albiceleste, gran pase de Messi, mejor definición de Julián. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Ahí está Emiliano Martínez, tomándose todo el tiempo otra vez para sacar, otra vez desde el lugar de donde quiere, saca Emiliano Martínez. Pelota larga para Lautaro, Lautaro para Messi, Messi jugando para McAllister, que quería pisar la pelota y jugar de taco para Lionel Messi. Sacó al medias la defensa canadiense, la vuelve a tomar ahora otra vez Argentina. El útil vino para Lisandro Martínez, Lisandro Martínez para Lo Celso, Lo Celso atrás para Otamendi, Otamendi más atrás para Martínez. El arquero Emiliano Martínez jugando para el Cuti Romero, el Cuti Romero levantando para Otamendi, va a ir a presionar Schaffelburg. Levanta Otamendi, parecía infracción de Schaffelburg, dice que no el árbitro. Latina Argentina por intermedio de Acuña, Acuña soltando por el medio para Lo Celso, Lo Celso para Messi en la derecha solo. Está esperando de pole, vino adentro para Lautaro, gol, gol, argentino, Lautaro Martínez. Otro pase cortito, filtrado entre líneas, bien de 10, atrás del 9 de Messi, jugando para Lautaro Martínez. Por la derecha lo tenía corriendo desesperado un compañero, prefirió ser vertical, poner la ras de suelo para que Lautaro Martínez, que ya había zafado entre los centrales de Canadá de Finiera de Puntín, entre las piernas de Crepó, para que Argentina gane 2 a 0 a los 43 y para que la campeona del mundo abroche una victoria muy cuesta arriba. Un partido chivo para la selección al Luis Celeste, que lo resuelve cerca del final. Va a ganar Argentina Lautaro Martínez, entró por Julián, Julián había hecho el primero, Lautaro el del Inter por el segundo. Tuvo la revancha Lautaro Martínez, que había logrado un gol mano a mano con el guardameta a Crepó. Gran pase de Messi de vuelta, lo que tiene el 10. No aparece en el global del partido, pero mete este tipo de pases formidables. Lo dejó de cara el gol, Lautaro definió, Argentina cierra el juego, gana 2 a 0. Martínez entró bien, tuvo 2 y la segunda la mandó al fondo del arco. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.